Así es, latinje, gritjean, poner barrera, así es man Talento de gratinjeo, en la calle yo no juego Masacrando a los guerreros Que haban y hablan cuento Esto va para hablar de lo que se creyó una sensación Hablando que es malo pero el chico es un peón Si es bien serio, no mandas aquí el terror Porque aquí si te fulminan y no haces sin compasión Yo no juego con tu juego, yo te dejo en la lona Tengo mal que sopas ante mi, tú te desplomas Mostrando los reales, cebrando que es la bocota Y para sus habladores tengo una furacabuna Yo y yo no juego con el fuego Aún la necesito con tu vestido Pero si me tocan, su poca tierra toca No las pique a loca, que aquí nadie ronca Talento de gratinjeo, en la calle yo no juego Masacrando a los guerreros Que hablan y hablan cuento Batiéndole la cara, todo aquel imbécil que cree que en la calle Y en la music es fácil No, 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 man No, 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 man No las pique a lobo, no las pique a gangsta Porque a los locos se los fuman como patas Los atacan como antras, aplastan, matan gangstas Y en la calle yo no juego ¿Cuáles son los locos perros que quieren sentir infierno? Yo y yo no juego con el fuego Aún la necesito con tu vestido Pero si me tocan, su poca tierra toca No las pique a loca, que aquí nadie ronca Talento de gratinjeo, en la calle yo no juego Masacrando a los guerreros Que hablan y hablan cuento Talento de gratinjeo, en la calle yo no juego Masacrando a los guerreros Que hablan y hablan cuento Hasta la próxima Gracias.